Quemando todo lo malo, prendiendo todo lo bueno Atento me conecto con lo que está pasando Atento me conecto con lo que me está rodeando Atento en el juego y la gameta lirical Esto me divierte así que pueden criticar Atento soy contento por mantenerme atento Atento en la jungla, en la jungla de cemento Atento con el fuego para que lo malo mate Atento como lava del volcán que late ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!